Aunque no me acabe de gustar, tengo que reconocer que te busco en cualquier parte. Aunque mire tus gustos musicales, has oído el último de yoparás, sonará en todas partes. Nunca entenderé tu inclinación hacia los hombres incapaces, pero capaces de dejarte. En cualquier momento, en cualquier parte. Y aunque te hubiese cuidado, como a la virgen del carmín, aunque eso tú ya lo sabes, mucho mejor que nadie. Todas esas mentiras que te contaban sobre mí, todas eran medio verdad. Todas eran medio mentira. ¿Dónde estás tú? Mientras yo me desgasto. Como las piedras de un río, con el paso del tiempo. Cuando sueñe conmigo, a ninguna parte, aquí nunca pasa nada, aquí nunca pasa nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!